¿Qué onda? ¿No creen que Regan es un chingón? Veamos lo siguiente. Regan es un estafador que está fuera de sí mismo. Pero lo amamos aún con todo esto. El personaje es un objetivo querido por los fanáticos. Regan, aunque a menudo es el blanco de las bromas, tanto dentro como fuera del programa, es un personaje increíblemente complejo que hace importante trabajo de encarnar los temas centrales del programa de autodeterminación y autorrealización. Y esto lo vemos al enseñar a Mob a ser un individuo. Regan es un estafador sin amigos. Esto no es una exageración. Al principio lo vemos que no tiene amigos. Regan dirige un negocio de exorcismos llamado Spirit Senseouch, donde se hace pasar por un psíquico y ofrece a los clientes ofertas para ayudar a deshacerse de los fantasmas, espíritus u otros males que los acosan. Sin embargo, por suerte para él, conocía a un joven Shigeo, que en realidad tiene poderes espirituales y vaya que los tiene, así que contrata a Mob como su único empleado en tiempo parcial y le paga 300 yenes por hora, que quién sabe si será bueno esto. Sus principales herramientas para el exorcismo, las de Regan, incluyen sal de mesa y movimientos de distracción de las manos. Sería fácil solo por estas cosas descartar a Regan como una persona explotadora y terrible, pero no es tan simple. Regan es complicado y aunque no tiene problemas para mentir o engañar, no deja a la gente con las manos vacías. Es posible que los masajes de limpieza espiritual que ofrece en realidad no exorcicen a los fantasmas, pero aún así ayuda a quitar un peso. Le paga un poco a Mob, pero también intenta ayudar a Mob a aprender a andar por el mundo. Lo ayuda a comprender sus poderes como una herramienta en lugar de que sean una carga y en general ofrece buenos consejos para la vida. Estafador con un corazón de oro no es de ninguna manera una metáfora, pero la manera en que Regan lo hace se siente fresca. En escenarios de anime shounen, muy a menudo los adultos alientan a los niños a enfrentar situaciones peligrosas por sí mismos, para luchar contra adultos o militares o gobiernos, porque sirve a un propósito mayor sin prestar atención al hecho de que estos desafíos se dejan literalmente a los niños. Pero Regan, como el residente normal en medio de un mar de personas con superpoderes, tiene la claridad para decir claramente que no es trabajo de Mob ni de ningún otro niño resolver estos problemas. Aquí podemos ver que para Regan, un niño tiene que ser niño, no tiene que cargar con el peso de su familia, sus amigos o del mundo. A diferencia de Spider-Man, por ejemplo, donde recordemos que el sabio tío Ben le dice a Peter, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Regan le dice a Mob que no tiene por qué resolver los problemas golpeando personas. Incluso pone el ejemplo tratando de dialogar con los malos, que al principio no se convirtieron, pero más adelante vemos que sí se cambiaron al lado bueno. O sea, que predicó con el ejemplo, y su discurso a la larga rindió frutos. Le dice a Mob que simplemente no tiene que cargar con el peso del mundo, solo tiene que ser niño. Obviamente hay enseñanzas donde le da también el ser responsable de sus acciones. Regan le muestra a los otros personajes que ser adulto no requiere encontrar la respuesta a todas las preguntas o que nunca se pueden cometer errores. En cambio, madurar significa asumir la responsabilidad de las propias acciones y forjar el propio camino de la vida. Digamos que es un maestro diferente y complicado además. Cuando crees que la va a regar, o como dicen nuestros compañeros colombianos, que la va a embarrar, se saca de la manga algo extraordinario que te deja perplejo. Cuando ellos se infiltran en Klau, al final de la temporada 1, Mob está preparado para liberar todo su poder al 100% sobre los otros Spurs, por lo que ellos han hecho. Pero Regan le recuerda que está bien huir cuando las cosas se ponen difíciles. Esto literalmente ayuda a Mob a redirigir sus poderes de una explosión violenta a una herramienta que le entrega a Regan. Es cuando Regan adquiere poderes y lo vemos luchar ahí fantásticamente. Regan, incluso antes de imbuirse en los poderes de Mob, se enfrentaba cara a cara con los psíquicos poderosos y los regañaba por pelear con niños. No solo es refrescante ver a un adulto mostrar este tipo de responsabilidad, sino que también es profundamente emblemático de los temas del programa. La elección siempre es nuestra, recordemos eso, ya sea pelear o huir. Pelear tontamente con los niños por tus ideales o retroceder con la persona más grande. Y Regan está ahí para mostrarnos lo que se debe de hacer. Este tipo de juxtaposición interna entre el estafador y el amable mentor llega a un punto crítico en el llamado arco de separación. Llamado así porque es la única parte de la historia en la que Mob y Regan no se hablan. Esto ocurre aproximadamente a la mitad de la temporada 2. Después de que Regan hizo algunos comentarios groseros sobre los amigos y las habilidades sociales de Mob, Mob decidió tomarse un descanso de Spirit and Such para disfrutar de su propia vida. En su ausencia, Regan intenta probarse a sí mismo y tomar un puesto en un programa de entrevistas para psíquicos en la televisión. Sin embargo, su apariencia resulta ser un truco diseñado para exponerlo como un fraude mientras demuestra que un psíquico rival es superior a él. Esta demostración pública de humillación lleva a Regan ser cancelado en Twitter. En este arco, Regan está completamente aislado y forzado a su punto más bajo. Es acosado por reporteros que intentan obtener información sobre él, criticado en línea, y podemos ver cuán vacía es su vida sin Mob y el propósito que Mob le da a la vida de Regan. Pasa su cumpleaños totalmente solo y esto es triste la verdad verlo. En el punto más bajo de su espiral descendente, realiza una conferencia de prensa en un intento por aclarar todo lo que ha sucedido. Parece que está listo para sincerarse hasta que Mob acude en su rescate, haciendo una exhibición de poderes psíquicos que causa una gran conmoción entre los ahí presentes y limpia el nombre de Regan. Es una reunión conmovedora en realidad en la que Regan aprendió cuánto valora a Mob como una persona y Mob sacó del pedestal en que tenía a Regan. Regan todavía tambaleando se le pregunta a Mob ¿qué piensa de él después de todo lo que ha sucedido? Mob le contesta sé lo que siempre he sabido que mi maestro es un buen tipo. Mob le da a Regan lo que Regan siempre le dio a él empatía y amabilidad. En este punto Regan está tan perdido y a la deriva como Mob en la ocasión cuando entró por primera vez en la oficina de Regan. Mob ofrece la misma comodidad y comprensión que su yo más joven recibió de Regan. y aquí radica la magia que hace que Regan funcione porque a pesar de todas sus fallas sus pasos en falso y sus mentiras descaradas él es en el fondo un buen tipo que imparte ideales compasivos a quienes lo rodean. Mob aprendió que incluso los maestros se equivocan o pueden estar errados es decir son humanos con imperfecciones como todos en el mundo mientras tanto Regan nos enseña que habrá veces que hay que tragarse el orgullo y reconocer que la has regado y como un grande tienes que salir de esas situaciones haciendo frente reconociendo que no eres perfecto y aceptar la ayuda de los demás eso es ser un chingón ¿no creen? Rodeado de psíquicos dominados Regan nunca se siente inferior a sus amigos u oponentes de hecho los experts que piensan que las habilidades sobrenaturales les dan derecho a actuar mejor que las personas normales enfurecen a Regan Regan es un luchador decidido por la igualdad que considera que aquellos que creen que sus poderes les otorgan superioridad simplemente están separados de la realidad incluso cuando Regan obtuvo superpoderes los descartó como si no fueran gran cosa el comportamiento autoritario era el mayor problema de Regan con los miembros de Klaue y no tenía miedo de expresar eso en voz alta en su disgusto por la actitud que los miembros de Klaue tenían la mayoría de los adultos luchan con la toma de riesgos reconfortados por la monotonía de su vida cotidiana cuando aún es un niño Mob también se congela debido a la indecisión un defecto con el que ha demostrado lidiar a lo largo de toda la serie a diferencia de su tímido aprendiz Regan es un tomador de riesgos sin miedo a arriesgar todo por el bien común desde dejar su trabajo de asalariado estable hasta comenzar Spirits en Soch y enfrentarse a Toicho Suzuki para proteger a Mob este cuate super poderoso que enfrentaron a pesar de no tener poderes para enfrentarse a ese psíquico muy poderoso Regan siempre está dispuesto a dar un salto hacia lo desconocido y a cuántos de nosotros nos ha pasado eso por ejemplo que nos da miedo dejar nuestro trabajo Regan es complicado y no en la forma melancólica o oculta de un pasado oscuro que muchos personajes mentores lo son Regan es un estafador pero también es uno de los adultos más responsables de la historia es solo una persona normal con capas y fallas que terminó atrincherado en un conflicto mucho más grande que él pero elegir seguir involucrado porque por encima de todo es un tipo cariñoso que no quiere ver que se haga una injusticia especialmente si quien quiera que sea el villano de la semana comete el error de hacer esto contra Mob es perfecto para sus imperfecciones y por eso es que lo amamos y bueno por todo esto y por muchas otras cosas Regan es un gran maestro definitivamente si Mob no se hubiera topado con él los poderes lo hubieran sobrepasado y los poderes hubieran dominado a Mob y no Mob dominado a los poderes es un hecho que para alguien con tanto poder necesitaría a un gran maestro y este maestro definitivamente fue Regan estarán conmigo de acuerdo o no pero esto es la otra es que Regan nos muestra que hay veces que hay que dar un salto hacia lo desconocido ejemplo cuando sientes la necesidad de cambiarte de trabajo pero no tengan miedo si quieren dar un salto hacia otro lado que no sea conocido hay que hacerlo porque significa que donde estás no es un buen lugar yo les dejo esto espero que les haya agradado los veo y escucho en la próxima adiós gracias